DJ Yankee y Fallamiss, esto se formó, esto es serio, eso, hay fiesta, esta noche hay fiesta papi con el pegado, volumen 4, el inmortal, nueva generación de amantes de los países populares, prefieren a la fiesta Vámonos de fiesta, tírame la plena, lleva a tu amiga porque la vaina está buena, llevará mi pan y que no coja la mañana, tomando whisky, que no coja la mañana, tomando whisky, que no coja la mañana Ay, 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 prepárate nena que esta noche te toca y conmigo tú te vas, nos quedaremos hasta las 15 de la mañana en el pegado, asado, salzona Está sonando en Viva Music, porque usted se lo merece Oigan, espectáculo, reño, Luchito Ortiz, X, espectáculo, y Vigorrea, son localizadores Vamos a amanecer con varias damas, que se fome el perroche, que se fome la locura Nadie y viatriz, la gente de Bellavista Que dice, agan el perroche, que se fome la locura Y el quicilete, el león Que Rougue Nos vemos de fiesta, tírame la plena, lleva a tu amiga porque la noche está buena, llevará mi pan y que no coja la mañana, tomando whisky, que no coja la mañana Guillermo Rodríguez en Nueva York, Jorge Pájaro en San Roque, no quedaremos hasta las 15 de la mañana, hoy te voy a hacer maldad, llévanle a tu hermana, a tu prima, a tu amiga, porque hoy esta noche gozamos el pegado. Joana Cortesero y Jacqueline Cabrera, Vigoria, Samir Chama, el propio pombo, Dice, es lo big day, si se pasa como hace paluzos, Mami, ay, caíste conmigo, mami, tú caíste conmigo, en la fiesta tú caíste sí, caíste, ve, 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 mami, ay, caíste conmigo, mami, tú caíste conmigo, en la fiesta tú caíste sí, 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 tú eres el pegado. Yo quiero pasar la mega bajo a un DJ preconio santamente aquí, ahora reconocidos como el pastor para tu total. Mami, ay, caíste conmigo, mami, tú caíste conmigo, en la fiesta tú caíste sí, Estoy amigable y nozero porque tú y yo tengo jamás caíste conmigo, Oye, y los chicos Ístas, venga, caíste conmigo, en la fiesta tú caíste sí, Enamorándonos de fiesta, tírame la plena, lleva a tu amiga porque la noche está buena. Bendito Roja en Bogotá. Vámonos de fiesta, tírame la plena, lleva a tu amiga porque la vaina está buena. Y la chica de la crew, Giselle y Claudia, Julieta, Juanja y Sebastián en el fiesta. Mami, ahí caíste conmigo, mami, tú caíste conmigo. Vamos a saludar a la gente del diamante display, la gente festiva, dice. Oye, bellaco, tírale cámara, tírale cámara, muémoslo, me va. Caíste, ven, 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 ven. Y vamos a amanecer, perrearía hasta más, nueva generación de amantes de los bailes populares. Perrear y la lucha. Venga, tu madre está mal, que se forme el perroche, que se forme la locura, que esta noche tuya en mi y vamos a hacer la travesura. ¡Qué sabroso!